Enrique Valor, director de eventos de la Municipalidad de Famayá. Hoy queda habilitado formalmente el balneario municipal. Bueno, ¿qué detalles nos podés dar? ¿Qué nos podés contar? Hola Andrea, hola Guillermo. Bueno, un placer que ustedes estén aquí también. La verdad que es una hermosa temporada la que se viene para el balneario municipal. Hoy les presentamos un nuevo parque jurásico, que está todo bien ordenadito. Desde el último encuentro se dejaron más de 20 obras nuevas, con el sistema de seguridad, sistema de cámaras. Es un sector para los emprendedores, un sector para los niños. Es decir que toda la temporada va a tener actividades para todos los gustos. Desde los más pequeños, que tienen el natatorio para ellos, la pirata que está separada de donde están los adultos mayores. Y bueno, esto es parte de lo que Famayá tiene para este 23-24. Esperar la Navidad y después de la Navidad, durante todo el 25, poder venir en familia en un lugar muy cerca de Tucumán, solamente 25 minutos. Y para la gente de Famayá tengo un lugar donde disfrutar las fiestas y la despedida de año. Bueno, los días que está habilitado el balneario, ¿cuáles son? Y van a ser a partir de los martes a domingo, porque siempre los lunes habitualmente se cierra para la limpieza, para el reacondicionamiento del lugar. Pero durante también, además del balneario, tenemos para el cierre del año la Navidad en Famayá, que se la va a volver a repetir en el Cabildo, donde habrá una muestra desde este domingo 17, la fiesta de la tercera edad, que también con un gran número musical en vivo los iracundos, que van a formar parte, y de todos los grupos musicales locales, que van a adornar una puesta en escena de la Navidad en Famayá. Y esto va a servir también para ir preparándonos a la despedida del año, que también tiene otras sorpresas, que está encargada la municipalidad en esta ocasión, para que la gente que ya está de vacaciones pueda disfrutar de todo el espectáculo que el municipio tiene cada fin de semana. Bueno, o sea que Famayá, para estas vacaciones, está pleno, cargado de actividades. Sí, para estas vacaciones tiene una nueva opción la gente, la que no puede salir de vacaciones, se queda en Famayá, pero puede disfrutar. Los domingos son de Famayá y un eslogan. Y los domingos se abre también la Feria de Emprendedores, que en esta temporada, a partir de este domingo hasta fin de año, y hasta rey, inclusive la temporada que les presenta la Feria de Emprendedores, la temática Navidad, la temática Reyes.